Me llamó un día que quería aprender armónica. Alejandro quería aprender armónica. Yo estaba en Villa María, 650 kilómetros de Capital Federal. Y Alejandro me dice, bueno, yo quiero aprender, bueno, está bien, ¿cuándo querés arrancar? Yo quiero arrancar mañana. Me dice, ¿vos dónde estás? Le digo, no, yo estoy en Buenos Aires. Claro, porque si le decía que no estaba, corta el teléfono y llama ahí, 650 armoniquistas acá. Pero te llamó vos. No, no, bueno, se ve que le llegó el teléfono, esas casualidades de la vida, me pasó a mí como le podría haber pasado a otros. Pero yo le dije, no, yo estoy en Buenos Aires, pero no pensando que iba a querer empezar mañana. Entonces me dice, bueno, ¿vos dónde vivís? Yo vivo en Palermo. Ah, me dice, yo también vivo en Palermo. ¿En qué calle viví? ¿En tal calle? Yo también. Éramos vecinos, vivíamos a la vuelta. Así que ese día me tomé un colectivo y al otro día fui a desayunar con él y nos conocimos y fue muy fuerte que Alejandro me diga, acompáñame a todo pulmón, sentado en su piano de cola en su casa y yo tocando esa canción con él. Por ahí si la he tocado alguna vez en mi vida, la había tocado con el chino, pero disculpame, chino, estaba tocando con Alejandro. Entonces no era lo mismo. Yo le iba a preguntar al chino si la sabía y por la duda no digo nada. Fue una experiencia muy linda. No, yo no la sé. Yo no la sé cantar. Así que fue esas cosas que te da la música y en el caso de Abel también. Yo colaboré en su disco Revolución, grabando armónica en un tema, en No me olvides, y después grabé coros en otros seis o siete temas. Así que con Javier Calamaro me pasó lo mismo. Son cosas que me va dejando la música que va más allá de lo musical, sino las cosas que quedan, que cuando necesité grabar mi disco, llamé a Andrés Jiménez y Andrés Jiménez muy gentilmente vino hasta el estudio, tuvo dedicación, la verdad muy buena onda. Lo mismo con Javier o en el caso cuando grabé con León. Y compartir, por ejemplo, ahora me llamó Lito Nevia para grabar en un disco de él. Y estar en un DVD que va a sacar. Y a mí que me haya llamado Lito Nevia es una de las cosas que más me ha gratificado en el último tiempo, porque es un tipo, un prócer del rock. Estuvo desde los comienzos. Yo lo admiré siempre, no lo conocía siempre. Juan, por ahí mi manager, me había hablado muy bien de él. Y bueno, tener la suerte hoy también de compartir escenario con ese tipo de gente tan rica musicalmente y como personas, está buenísimo. Gracias. 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 Gracias.